Número uno del día, estamos en el callejón con las naves supersónicas, este es el patio del vecino y estamos yendo a la playa para meternos un buen surfing, el último surfing holandés, así que espero que esté bueno el huracán Earl pasó por Europa hace unos días, o está pasando actualmente, o ya se fue, pero lo importante es que trajo unas cuantas olas así que vamos a ver qué sale hoy ok, estáis filmando Oh, puedes grabar. Oh, puedo grabar. Ok, mira. Este es el netherlands. Tenemos muchos árboles. Este es... un... exótico animal. Exótico, legendario Pokémon. Sí. Lo he escuchado con mi Pokémon GO. Este es verdadero. Dónde hay gente viajando. More árboles. Es por eso que tienes ese rollo. Porque eres el 4K1 Master. Sí. Mira mi rollo. El agua aquí es brown. En vez de verde. Tenemos diferentes flavors. Este es un tráfico. Es muy prohibido cuando es rollo. Así que... Estamos cerca de la estación. El cielo siempre es gris. Ok. Adiós. ¿Cómo termino? ¿Cómo termino? Sí, presa el cerco. Hoy día no vamos a ir en tren. Porque no hay trenes. Así que nos vamos a ir en... Bus. Oh, watch out. ¡Supi! Estas gomitas. Son increíbles. Seguimos en el bus. Esta es la ciudad. Yo creo que estamos cerca de Adenovag Central Station. Quiero hacer pipí. Pero el baño está cerrado. Pronto haré pipí. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Ok. Estamos en... La haya! Y... No puedo abrir esto. Y... Vamos a comenzar la trajectoria hacia... El segundo trencito. Un trencito. Aquí vamos. ¿Puedes ver si hay algo que hay ahí? Sí. Ok, vamos. ¿Puedes ver si hay algo que hay? Vamos a ser un trencito. No va a hug. ¡Y si victoria! ¡Ellos oscaraciones novielles! Estoy muy oliendo al surfe. Sí. ¡No he visto que nunca he visto eso! Bueno... ...no. Y luego serás un 30º surfe. ¿Dónde puedes ver el surf show? ¿Quién? ¿Surfshub? No. ¿Te necesitas verlo? ¿Te gusta animar? ¿Surfshub? Oh, ¿Surfshub? ¿De la pinguina y la chica? Sí, sí, sí. Una de las mejores. La chica de la chica de la chica. La chica de la chica de la chica de la chica. La chica de la chica de la chica de la chica. La chica de la chica de la chica. Sí, sí, hay un... Ok, estamos yendo hacia el pis. Porque morirá. Espero que no me cobren. Veamos. Oh, no. Creo que necesito pagar. Ok. ¿Qué hacemos? Regresamos por la viettera. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Regresamos por la viettera. Eh, Den Haag. ¿Cómo decís? Sí, decís den Haag. Den Haag. Sí, es... Y ahora, intento decir el nombre de la viettera. Vamos a ir a... La playa ese. ¿Para que chica? Es el nombre de la viettera. ¿Ah, es el nombre de la viettera? Ni, no, no, ni. No, no, ni. Es como si vas a eso. No, no, ni. No, ni. Ahora mismo tienes que pagar con la carta. Ok, ya. ¿Está bien? ¡Predesamos! ¡Predesamos! ¡Gracias! ¡Predesamos! ¡Predesamos! ¿Me he hecho un trabajo? ¡No, no! ¡Suscríbete! Ok, ahora sí nos vamos a ir al trencito, que nos va a llevar a Schreveningen, Schreveningen, o como Chucha Cedia. Ok, ahora sí nos vamos a ir al trencito, que nos vamos a ir al trencito. Ok, ahora sí nos vamos a ir al trencito, que nos vamos a ir al trencito, que nos vamos a ir al trencito. Ok, vamos a ir al trencito, que nos vamos a ir al trencito, que nos vamos a ir al trencito. Ok, vamos a ir al trencito, que nos vamos a ir al trencito. Ok, vamos a ir al trencito, que nos vamos a ir al trencito, que nos vamos a ir al trencito. Ok, aquí tenemos una bicicleta muerta, hay varias bicicletas muertas en el camino, tal vez la revivan más tarde. Y bueno, la playa en Holanda no es nada espectacular, no es como el Caride, ni nada por el estilo, pero es algo. ¿Verdad? 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 Sí, no, 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 no. Correct. ¿Verdad? Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. They call me this from the middle. Yes. Oh, sí. Oh, sí. They call me this from the middle. They call me this from the middle. Scravening. Scravening. You just lose the R and you're perfect. Scravening. Yeah. Scravening. Oh, no. Now it's... Now it's okay. Now it's okay. Now it's okay. If I wanted to format it. Okay. Estamos de vuelta en la aventura. Después de un cambio repentino de... de tarjeta SD. Espero que no haya borrado todos mis videos... hermosos. en esta nueva SD. Y esta es la playa. Acá desayunamos el otro día. Parece que las condiciones son un poco favorables. Algo peligrosas. Pero vamos a ver qué sale. Beautiful. Acá hay un par de carteles muertos. Sí. El fin. El huracán. Y este es un día... de los últimos días de verano... en Holanda. Y ella es una holandesa. Y luego... vamos a... ... ... ... ... chau. Ok. Pronto. En Wetsuit. Nice. Hola, chicos. Ah. Me vinieron preparados. Y preparados. Y preparados. Las 9, 3, 2, 1. ¡Van, las 10, 3, 2, 1! No te voy bien! No te voy bien. Adiós. Aquí tenemos... esa cosa Sí, ¿no? He dejado mucho la duolingo desde el tiempo que he estado aquí yo esto solo cuando estaba en Cancún Duolingo es una manera de aprender idiomas Sí, es muy bien En Africa, y ya vimos que tú incluso has Zulu en Duolingo Sí, 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 también tienen los idiomas exóticos antes de ir a snowboarding i watched a lot of youtube videos and it helped me a lot oh yeah for sure i never watched any youtube videos snowboarding and i destroyed my back, my ass my face, everything but it was still nice oh yeah this ramp is in perfect condition i think you won't get far with the sand yeah yeah it will just eat shit as soon as you drop to the sand it will explode in the sand finally we are on the beach the conditions are not the best there is a bit of danger because there are a lot of slip currents but we are going to do a mini lesson and then i'm going to put a private free session so this is a saving hand or how the fuck you say it yeah yeah yes 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 we are over here you are coming here it's cold it's with a huge boost and we are giving 4-3 so we are going to have to do him as well as well as we are going and we are going you are going Normalmente cuando vives se pone bueno, pero igual está feo, no importa Aquí vamos a ir a mi visita Ok, vamos a ir todo el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos siguen te siguen! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres Wild! A little bit better, yendo a Gupre, no te siguen. y otra vez pedal y... doing good doing good esta yendo muy bien vamos a filmar la siguiente serie ok, whenever you guys want una lección con piso para evitar cualquier corriente que nos lleve hasta Narnia this looks ok this looks fine go go go, pedal, pedal, pedal line it up and... up wooo, yes wooo ok, a little too weak but that's ok turn stop woo ahhhh t ahhhh ahhhh ahhh ahhhh ahhhh ¡Suscríbete! 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 Ok, las condiciones son terribles, no podemos entrar a la sensación que si no vamos a agarrar unas pumbosas ¡Yuuu! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Falden! ¡Suscríbete al canal! 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 Real Dutch lady on the train Going to Clothamwells I just need to get one to the mic Well, it looks like a train It's raining? Yes Right? Do you want to go home? Well, it's not raining too bad Yes, let's go home, I'm soaking fucking wet I need a hot shower and a tea I'm not saying, that sounds delicious Okay, there are supposed to go in Oh look, this is buggy back Is that for, oh yeah, it's a buggy Ohhhh The adventure is ending I'm going to close the house I'm going to close the house I'm going to close the house And go back to the house Yes, it's raining Unfortunately, it's not so terrible But With hunger and sleep Well, not sleep, but hunger We're going to... 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 We're going to close the house Oh my god Can I have a towel? Yes Yes Woooo It's raining so hard Oh no That's right Okay, here's the... Rum 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 Let's go Let's go No Don't You should be No 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 Oh 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 No ¡Suscríbete! 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 ¿Estás alrededor de los ojos? Oh, que sonía. Espiero decir, vós la derecha pero la ley� silencia está haciendo por hoy ¿cabéis una ventana? Parque, parque, parque Estamos surfando esto No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Woooooooh Shhh Almost on So horrible Do you like my fashion? Of course Do you think we draw the towel? Uh-huh Oh my gosh Yeah, well I got a hoodie but My booty is safe Go Green Could have died with that par Go Go Oh this guy seems like a fast, fast person But he's stopping Oh shit Psssss Woooo Woooo Now we're going to like What? Uh Keep it And we're going to like We're going to like Do you like that? Woo Come, come 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 Hi How are you? How are you? Okay Hey Sí, bueno, en algunos días de la noche también nos quedamos en casa. En el netherlands, decimos que es bueno para las plantas. Bueno, creo que en todo el mundo en el mundo también piensan. Es muy sencillo, sabes? Nosotros siempre hacemos small talk sobre el weather. Es muy sencillo. Es un tipo de weatherización. Es muy sencillo. Bueno, me gusta la canción que dice que no tengo nada para decir. I usualmente hablar sobre el weather. En el netherlands, siempre siempre hacemos small talk sobre el weather. Si me llevan en un lugar de piso, me llevan en un estrés. ¿no? 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 ¿no?